Hello, ¿cómo están? Oigan, ni ahora sí que ni bienvenido ni nada. ¿Qué pedo con el pinche calorón que está haciendo? Ay, no, yo no puedo. Se los juro, no puedo, no puedo. Oye, ahorita menos. Así que si oyen, perdón, si escuchan, ¿qué pasa? Que la moto, que el de los camotes, que el del... ¿quién pasa y haga ruido? Me vale madre si no escuchan bien. Pero no puedo grabar con la ventana cerrada porque me desmayo del calor. Mucho calor, demasiado calor. No entiendo que en esta ciudad de aparte no pongan aire acondicionado en ningún lugar, pero bueno. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. No nos vamos a quejar. Vamos a estar aquí de buenas. De buenas, sí. Esta es la segunda parte del Met Gala. Ay, cero. ¿Cómo chingan oigan con el pinche Met Gala? Ya va, fuck you, el Met Gala. Vamos hoy a decir, a hablar, a explayarnos, a dejarnos ir, a contar qué cosas nos dan hueva. Casi, casi viene siendo un mesurra. Están de acuerdo, pero Poncho no quiere que diga que mesurra, quiere que diga que me da hueva. Entonces, cosas que me dan hueva. Son muchas, millones. O sea, la humanidad en sí me da hueva. Pero nos vamos a ir de uno por uno. Así que, pues, pónganse cómodos, pónganse a gusto, pónganse de modo. Vayan, sirvanse un drinkcito, una botanita y vamos a ver cosas que me dan hueva. Comenzamos. Primera cosa que me da hueva, mucha, demasiada. Vivir. Me da mucha hueva, ¿saben qué? No sé ustedes, pero a mí me da mucha hueva que me digan qué hacer. Lo que sea que me digan qué hacer. Aunque sea que me digan, pásese para este lado, me da hueva. No me digan qué hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Siempre sé. Soy muy listo, soy muy inteligente. Yo sé lo que tengo que hacer. Siempre. Y cuando alguien me dice lo que tengo que hacer, me da hueva. No lo hago. Lo hago de mala gana. Lo hago contra mi voluntad. Bueno, la verdad es que casi nunca hago nada contra mi voluntad. Una que otra cosilla ahí. Por quedar bien con los demás. Pero me da hueva. Me da hueva quedar bien. ¿Saben? Como, es cumpleaños de fulanito. Ay, tienes que ir. No tengo que ir más que pura verga. No voy. Si no quiero ir, no voy. Y si se enojan, pues que se enojan. Entre menos amigos, más feliz vive uno. Pero, la neta, me da mucha hueva eso. Tener que hacer cosas porque tengo que. Que me digan, que me obliguen. No puedo. No puedo. Mucha hueva me da. Segunda cosa que me da mucha hueva. La gente clavada. O sea, sobre todo aquí en las redes. La gente clavada con cosas estúpidas. Como, Aldo, ¿te faltó criticar en el Met? Ah, Eiza, ¿te faltó criticar? No me faltó nada. Grabé e hice lo que yo quise. Es más, hoy fui a comer a un restaurante y se acercó una chava muy buena onda. Y me dijo, ay, te amo, no sé qué, no sé cuánto. Pero, mi hijo, me quedaste a deber en el Met. Ay, man, además me quedaste a deber tú a mí. O sea, exigen como si pagaran mensualidad. No, oigan, no rinde. A mí no me salen los cuentos. Yo no entiendo cómo dicen que aquí la gente se hace millonaria. No me salen ni para los chicles. Pero, pues, bueno, aquí estamos. Así que no me voy a quejar. Pero sí les voy a decir algo. No se claven con esos temas. No sean intensos. O sea, Aldo, por favor, segunda parte. Aldo, Aldo, es que tú, Aldo. Ay, no. No, 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 no. Me da hueva que sean clavados con esas mamadas. Ya fue el Met Gala hace 14 mil años. Ya denle para adelante. Mejor pónganse a ver por quién votar. ¿Ok? Me da hueva eso. La gente clavada. La gente intensa. Tercera cosa que me da mucha hueva en la vida. Sobre todo en este momento de mi vida. Vivir en la Ciudad de México. Y que no exista el aire acondicionado. Haz de cuenta que es... ¿Qué te puedo yo decir? O sea... Ectoplasma. O sea, así es como... Oiga, puede prender el aire. Haz de cuenta que le dices. Puede matar a su familia. Se quedan así como... No hay aire en los bancos. No hay aire en el súper. No hay aire en el aeropuerto. No hay aire ni en los cajeros, güey. En los cajeros en todas las partes del mundo hay aire. Aquí no. Y si te subes a un taxi... Bueno, o sea, es más fácil que los amenaces a muerte para que prendan el aire y lo prendan así a que por su propio gusto. No entiendo a la gente del DF que anda con manga larga, suéter y dicen... ¿Qué calor, joven? No, pues, güey. O sea, quítate el saco. Quítate la manga larga. Quítate el suéter. Prende el aire, cabrón. No prenden el aire. No hay aire. Es más, no hay corriente. Dicen aquí en mi edificio donde vivo que no puedo poner aire acondicionado porque no hay corriente. No sé ni qué es eso. Pero no entiendo. Oigan. ¿No hay aire? O sea, hoy fui a comer a un restaurante que muy acá, muy lo que tú quieras. Ay, güey. Un dineral de cuenta y no había aire. No, le hablé al hombre, al gerente cuando llegó. Todo bien. No sé qué le dije. Ningún bien. Me estoy desmayando del calor y no hay aire. ¿Cómo es posible? Un abanico. Denme algo. Me trajeron una palma y me he echado aire. Parecía Lola Beltrán. ¿Qué pedo con el calor y qué pedo con que no existe el aire acondicionado en esta ciudad? Porque si tú te vas a Culiacán, hasta en las casas de cartón hay aire acondicionado. Aquí no. No existe. Le tienen más miedo al aire que a subirse al Tren Maya. Cuarta cosa que me da mucha hueva. Las mañanas. ¿Por qué existen las mañanas? ¿Por qué no empiezan los días desde las 12 del día? A mí antes de las 12 del día no me hablen por el amor de Dios. Y menos alguien que no me ha hablado en siglos y que me escribe para una mamada o para pedirme un favor. Por favor, hazme tú el puto favor. Si me escribiste a las 9 de la mañana no te lo voy a hacer. Odio. Odio a las mañanas. Yo soy un octámbulo. Soy vampiro. Me duermo bien tarde. A veces me duermo a las 5 o 6 de la mañana. Entonces me levanto muy tarde, la verdad. La verdad. Llevo vida de puta palenquera. Me levanto bien tarde. Entonces yo no puedo con las mañanas. Toda esa gente que me dice, vamos a desayunar. Yo desayuno a la 1 de la tarde. O sea, si voy a un all inclusive no me toca el brunch nunca porque me levanto ya cuando se están recogiendo el desayuno. No soporto las mañanas. No existe. Otra cosa que me da mucha hueva es que me escriba gente o que me hable gente. Que me hablen ya se me hace una invasión a la privacidad tremenda. Pero que me escriba gente que no conozco. Así como, hola Aldo, fíjate que te queremos invitar al restaurante. Hormigas. Ven a comer al restaurante hormigas porque te vamos a regalar la comida. Güey, pues que me ven muerta de hambre. ¿Tú crees que yo voy a un restaurante porque me regalan la comida? No soporto eso que me escriban para invitarme. Esas cosas se me hace de mal gusto. Ahórrenselas. Cualquier persona que no me conozca, que yo si la veo parada enfrente de mí, no la salude, no me escriba. Por favor. Siguiente cosa que me da hueva es que me lleven la contraria. ¿Cómo se atreven a llevarme la contraria? Si yo digo A, es A. Aunque sea B. ¿Ok? Así. Ya sé que estoy mal. Ni modo. Mi mamá siempre me regaña por lo mismo. Pero no me lleven la contraria. Díganmelo de otro modo. Como, no sé, no, no, no. ¿Qué te parece si piensas que estás mal? Ahí podría decir yo, a ver, deja ver, pienso si estoy mal. Pero que me digas, ¿estás mal? ¡No estoy mal! ¡Ah! Me pongo loca. No me lleven la contraria. Bueno, no soporto ahorita toda esa bandada de flacas anoréxicas que hay, que las envidio desde lo más profundo de mi intestino grueso, desde lo más profundo de mis lonjas, las odio a todas las flacas, pero no nada más es que, o sea, las envidio que están flacas, pero ¿saben qué me da hueva? Que no digan que es porque están en Ocean Peak. Eso me da hueva. Me da hueva que digan que es porque nadan, que es porque le chingan, que es porque están yendo al gym. No mamen. Están flacas, anoréxicas, deformes, porque se inyectan. Eso quiero que digan. Eso me da gusto. Pero así no más de que adelgazaron porque, ay, por arte de magia. Y están más flacas que cuando eran un feto. No, no puedo con esa gente flaca que, ay, pues adelgacé porque estoy tomando agua con limón amarillo. Chinga tu madre, estás flaca porque te inyectas, cabrona. Me da mucha hueva la gente juzgona. La gente que está ahí viendo que, juzgona a lo pendejo. Por ejemplo, las que están ahí viendo que sí. Megan Markle se fue con el príncipe, no sé dónde y ahí. Aldo, ¿qué opinas? Yo qué vergas voy a opinar de eso que creen que soy Carmen Salinas. No opino yo de esas cosas. No alepito la Megan Markle, el príncipe más. Ya ni es príncipe el pendejo. ¿Por qué me va a importar? La gente también que se pone a ver que si fulana le puso los cuernos a Mengano con el no sé qué y que no. Entonces, que tú, que tú, que tú, que tú. Que están viendo y pendientes y hablan y hablan y hablan de la vida de los demás. Qué hueva. Ocúpense de su vida. Ya sé que está aburridísima y por eso andan viéndola de los demás. Pero, güey, que no juzguen. Callados, observen y disfruten el show. Porque quieren estar ahí, comente y comente. El que come callado, come doble. Entonces, no se estén metiendo en la vida de los demás. ¿Ok? Me da mucha hueva la gente traumada con la edad. La gente que quiere, o sea, que está contra la vejez y que hace mil cosas y que se pone en pelo. Güey, se nota, gedi hondo, que te pusiste pelo. Que se cortan los párpados. ¿Por qué se me estaba cayendo? Sí, pareces muñeca. Muñeca vieja, aparte. Que la boca, que el este, que el este, que el otro, que el cuello, que el tan, tan, tan. Ay, qué hueva. Como quiera, estás ruco o ruca. Y como quiera, se te nota y te ves jodidamente mal operado. Nadie se ve mejor. ¿Por qué están tan obsesionados? Me da hueva esa gente. Ay, todo hacen para no verse bien. Entonces, según tú eres Brooke Shields en Blue Lagoon, cero. Se vende la verga. Ay, ahorita que ya no tarda, ya está aquí. Aleteándonos en el cuello. El Pride. No soporto el puto Pride. Me caga. O sea, sí estoy muy orgulloso de ser gay, pero no soporto que ahora todo mundo es pro-gay. O sea, empieza el Pride y todas las marcas ya empiezan a vender. Que la dona arcoiris, que los churros arcoiris, que las papitas arcoiris, que el este, ay, ya, qué hueva. O sea, pasa junio y otra vez vuelven a adiar a todo el joterío. Qué hueva que la gente que se agarra del Pride para hacer su agosto. Es en junio, aparte. Puto calor. Me da mucha, demasiada hueva la Plaza Río de Janeiro. Ya no puedo con ella, por favor. Quien sea que vaya a ganar, haga algo por esta plaza, rescátela de los cantantes, ambulantes, que no puedo. O sea, no entiendo que quitaron el bazar de las chavillas que se ponían ahí, que vendían cosas bien cookies, bien bonitas, bien preciosas. Y les molestaba que vendieran esas niñas. Las quitaron. Y ahora, ¿qué hacen? Cantan. Aquí es la voz, siempre en domingo, cantando por un sueño, lo que tú quieras. Vienen y cantan y traen bocina y todos los pinchos días hay show. No soporto, me da una hueva tremenda. Ya no puedo. Lo deseo con todo mi corazón que llueva, que haya una tormenta eléctrica y les caiga un rayo a los que están cantando. No puedo del calor ya. Ya quiero acabar. Me da mucha hueva, ¿saben qué también? El puto algoritmo. Alguien me puede. Ahora todo lo que pasa es culpa del algoritmo. No, es que no sé. Es el algoritmo. No, es el algoritmo. El chingado algoritmo, ¿qué pedo? ¿Cómo se resetea? Yo ya no soy la misma persona de hace una semana. Y el algoritmo no cambia. Me sigue poniendo lo mismo, dando lo mismo. Yo ya no quiero que el algoritmo me esté poniendo las mismas cosas. Me tiene hasta la madre el chingado algoritmo. Ahora resulta que hay algoritmo para todo, hasta para rapi. En los mismos pinches restaurantes me salen. No, es que es el algoritmo. Bueno, algoritmo, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Me da una hueva tremenda irme a hacer las uñas. No sé ni cómo me atrevo a dar cursos, a dar consejos, a ser stylist con estas uñas. Así yo creo que dos meses que no me las hago. No, nomás de pensar del calor que me va a dar estar ahí, así que me hagan las uñas. Y las hay, que me las venía a hacer a la casa, anda más ocupada que Madonna. Bueno, Madonna ya acabó el tour, entonces ya está desocupada. Pero, güey, alguien que me venga a hacer las uñas a mi casa, ¿qué pedo? No puedo, me da una hueva horrible irme las a hacer. Y las traigo jediondas y ya me da vergüenza. Estoy a punto de empezármelas a comer. Me da demasiada hueva. Es que no puedo con el calor, se los juro. Estoy viviendo. La policía. ¿A quién va a agarrar la policía? Nadie agarra nunca. ¿Para qué prenden las bocinas? Ahí va, ahí va, ahí va la patrulla. Va solo el hombre, no creo que vaya tras un ladrón. Nomás está haciendo pedo. Bueno, este, me da hueva el algoritmo. Me doy hueva yo, me da hueva el video, me urge que se acabe. ¿Cuánto falta? ¿Qué sigue? Me da hueva que estén tan caros los boletos de avión. ¿Alguien me puede explicar por qué están tan caros? O sea, quería ir a Mazatlán. Necesito ir a Mazatlán a unos asuntos allá que tengo bien importantes. Y iba a ir, haz de cuenta que iba a Rusia en primera. Güey, qué pedo. O sea, ni saliendo del Aifa, que no salen ni las moscas. Güey, carísimo los boletos de avión. Qué pedo. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué están tan caros los boletos de avión? No mamen. Neta sale más barato ir a Madrid y volver que ir a Culiacán. Ya sé que va mucho narco y que, pues, güey, a ellos no les importa. Pero yo no soy narca. Quisiera. Si alguien anda por ahí que me quiera de primera dama. Este no me da hueva. Este me da repudio, repele. No puedo. No puedo. Con las aplicaciones bancarias. Transfiéreme. Ay, no, 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 no. Prefiero que me asalten. Prefiero darles la tarjeta y el NIP. Ay, ve tú y sácate lo que te debo. Tú, güey, transfiéreme. Darte de alta, no sé qué. Para mí es un suplicio. Y hablar al banco. Ay, prefiero regresar a hacer kinder. Y hacer otra vez la primera mentira. Eso no hay nada. Prefiero ir al banco. Pero sí no puedo con el banco. Y menos aquí que el banco no le prenden el aire. No puedo con el banco yo. No puedo, no puedo, no puedo. Tan no puedo que... Ven que cuando cambias de aparato de teléfono, la aplicación del banco la tienes que updatear en el banco. Bueno, mejor ya me da huevo hasta contarles. Me da huevo a contarles cosas que no les importan. Me dan huevo a las contraseñas. No sé en qué momento tengo tantas. Y entonces ya las escribo y se me olvidan. Luego se me olvidan dónde las escribí. Y luego sufro. Pero a mí en el momento que la televisión me sale poner contraseña, ya valió pito. Ya no vi la película, ya no vi la serie, ya no descargué lo que iba a descargar. A mí me sale una contraseña y ya no juego. No puedo. Me da mucha hueva la gente mal quedada. La gente en la que confías y la que contratas para hacer un trabajo. A lo mejor yo a veces he sido mal quedado. Eso lo acepto. Pero siempre doy la cara. Pero la gente que no da la cara y que se esconde y que te quedó mal y que le escribes y no te contesta. Y no te contesta ni el mail, ni el DM, ni el WhatsApp, ni nada. Fuck you. Esa gente, no puedo con ella. Y la verdad que qué hueva que en estas alturas de la vida haya gente mal quedada con tanta competencia que hay. Entonces la gente mal quedada me da demasiada hueva. Odio. Ya no me da hueva. Odio los cumpleaños de la gente. Y que suban todas sus stories. Y que si los felicitan 4,500 personas, suban los 4,500. Y que se haya convertido en algo que tienes que hacer. Porque si no le das replay a la felicitación de alguien, se sienten. A mí me ha pasado que me reclaman. O que si es cumpleaños de alguien y no lo felicitas por Instagram, no cuenta. O sea, quieren post, quieren story, quieren canción, quieren todo. No sean así, por favor. Es más, deberíamos de cancelar eso de las stories cumpleañeras. Me exurran. Me repatean. Me cagan. Me dan hueva tremendo. La gente que hace FaceTime. Yo, qué padre. Yo, la verdad, cero. No puedo con el FaceTime. Cuando alguien me habla y me hace FaceTime, pongo el techo, pongo el piso, pongo la almohada. Pero nunca me pongo yo. ¿Por qué me quieren ver? O sea, eso. No, 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 no. No, ¿cuál mañana? No, 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 yo ya. La gente que dices, esa me da una, esa me da pinche gente pendeja. Que le dices algo y te dicen, es que no tengo redes. ¿Qué tienes entonces, pendeja? O sea, ¿por qué no tienen redes? ¿Cuál mañana? Tengan redes. Me da una hueva, se quieren hacer acá los inteligentes. No tengo redes. Ay, tú, pues qué. Guau, no mames. Eres Pablo Neruda. No mames. O sea, chingan a su madre los que no tengan redes. Vamos a volar un poquito de redes. De redes sociales. Me da mucha hueva la gente, las mujeres que solo parieron. Ya, no hacen nada más. No desayunan, no tienen zapatos bonitos, ropa bonita, bolsas. No presumen nada. Solo presumen a sus vástagos. No puedo. Todo el pinche día suben fotos del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, de la hija, del hijo, el hijo, hijo, hija, hija, hija. Ya no tienen vida. Todo es hijo, 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 hijo. Todavía estuvieran bonitos los pinches monstruos que paren. Pero cero. No puedo con esas. No puedo con la mamada de las redes. Ya estoy harta tantito de las redes. Estoy harta que todo sea perfecto. Que todo sea correcto. Que no puedas decir nada. Porque se enojan, se ofenden, se castigan. Te exigen, te piden. Ay, no. Estoy harta de las redes. Harta, 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 harta. ¡Harta! Más harta que nada estoy. Y más guapa me dan los fans maníacos. O sea, el otro día hice un podcast. Me invitaron a hacer el podcast de la chingada Met Gala que tanto chingan. Ay, qué alto. La Met Gala, la Met... Ay, la moto. Güey. Hago el podcast este y de repente me ponen una foto de 40 mil chinos vestidos de Tommy Hilfiger. Y yo dije, ay, estas chinas, no sé qué. Bueno, pues resulta que no, son chinos, son coreanos. Y me escribió todo el fandom de los coreanos que viven aquí, en Toluca, en La Juárez, en Escapotzalco, en Beto Saber Donde. O-FENDIDOS. Porque les dije chinos y son coreanos. Que soy un xenófobo. Güey. Que exigían una disculpa pública. ¿Tú crees que los chinos esos vieron mi comment? ¿Tú crees que se ofendieron? O sea, te ofendiste tú. Tú te ofendiste. No se ofendió el coreano, no se ofendió el chino, no se ofendió el de Sri Lanka. Beto a saber de dónde son. Te ofendiste tú, que haces dos horas para llegar a la escuela o al trabajo. Te ofendiste que no has ido a Corea ni vas a ir nunca. Que comes ramen en el centro. Y te crees ya, o sea, otaku. Y por último, no, me da mucha hueva el celular. Ya no lo quiero usar, lo quiero agarrar ahorita y meterlo al baño. Estoy harto de la humanidad. Me da hueva todo. Lo que respire, se mueva, hable y esté cerca de mí. Poncho me da hueva. Ah, y grabar videos, es lo que más hueva me da.